Poncio poniendo la pelota para Lenezma, este la cambia por abajo a la izquierda para Banchioni, la tira Banchioni Se acomoda Funes Mori, va la pelota para Lanzini, para Banchioni, lo mató en el pase El jugador Rojas fue finalmente para Banchioni, ahí saque de costado para Independiente Acompañe esta tornillana y lo se juega en septiembre, cinco sabores, cuatro, seiscientos, dos, cuarenta y ocho, treinta y dos Viene River, Lanzini, ahí está y Turbo ¡Gol! 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 Del River Iturbe, 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 Iturbe de derecha, de derecha, de derecha Para River después que la pelearon Funes Mori y Lanzini, después que dudara la defensa de Independiente Iturbe se dio el gustazo de marcar el gol para River, aquí en el Estadio Monumental River todavía sueña con alcanzar Al equipo del Tata Martín, Iturbe, Iturbe, el gol para el equipo de Ramón Díaz, lo siento Independiente, te lo digo de corazón Rojo, lo siento Gana River, lo hizo Iturbe, lo hizo Iturbe, Juan Manuel, River 1 Independiente 0 Créanme que lo primero que miré fue al asistente número uno, del que hablaba Disacio, a Brailov, que estaba un metro y medio habilitado Iturbe En la presión de un lateral, ganó Rojas, le ganó a Frede, después Funes Mori, después el rebote Después Iturbe, atento, ante la salida del arquero de derecha, en la primera del millo adentro, 1 a 0 Viene buscando Lanzini, marca para Independiente, Tula, le queda la pelota para Villalba, Villalba viene por izquierda Acompaña por este lado el jugador Pizzini, la tiene Villalba, coloca la pelota para Ferreira La tiene el malevo, domina el malevo Ferreira, maneja la pelota con zurda La pone para el número 30, le pega Villalba, la saca Maidana, completa Lanzini Lanzini para Craneviter, para Iturbe, es una bala, la tiene Iturbe, es una bala La tiene Iturbe, atrás, Lanzini, ¡goooool! ¡Gol! ¡Golazo! ¡Golriber Manolito Lanzini! Una bala por la derecha Iturbe Permítame Tiene un cuete en el culo arrancó con todo por la franja derecha metió la pelota con mucho cerebro hacia atrás para Lanzini y Manu cada día crece más y va con dos la clavó arriba con todo el arco para él para marcar el segundo grito de River contra Independiente para empezar a condenarlo al pobre Independiente a los 18 minutos Lanzini River 2 Independiente 0 cada contra medio gol gol entero pase perfecto de Crane Víter a Iturbe Iturbe corrió, volvió al partido centro atrás Lanzini de frente al arco 2 a 0 la tiro en Montenegro tiro al arco gol 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 Independiente el Rossi Montenegro esquivó a su marca sacó el remate con el pie derecho cursado abajo a los 44 minutos descuenta Independiente golazo de Montenegro River 2 Independiente 1 los ojos se van a clavar en ese cartel que van a levantar ahora por lo menos 6 minutos va a descontar la saca la saca Avalanca ahora sí la última agarrate Lito agarrate va el arquero va todo Independiente va todo Independiente al área de River a buscar su suerte en el final va todo Independiente le pega el maleo Ferreira tomando carrera en campo de River cruzando la mitad de la cancha va todo Independiente está el arquero le pega a Sorreira coloca de zurda Riva saca la pelota con un golpe de cabeza para River Funes Mori le queda la pelota contra la derecha para Independiente Valrol y Montenegro lo marcan le tocan la pelota suena de la cancha en línea dio lateral para Independiente pero se terminó el partido se terminó el partido ha ganado River sigue apretadito a la ilusión de alcanzarlo al equipo del Tata Martino decimos eso primero porque es lo que nos interesa en realidad Independiente que es cascarado desorbitado vencido quebrado casi defendido se va del monumental pudo haberlo liquidado mucho antes River al partido lo ganó 2 a 1 con los goles de Iturbe y de Lanzini descontó con un golazo sobre el final el Rolfi Montenegro para Independiente levantan los brazos los jugadores de Independiente lo distinto de lo que nosotros vivimos es que Independiente tal vez descienda afuera de la cancha no va adentro es cierto se van vencidos y quebrados los jugadores de Independiente es una caldera el monumental gritando contra Independiente cuántas historias entre Independiente y River cuántos grandes partidos entre Independiente y River ha ganado River 2 a 1 las ratas como en River mandan a Independiente a la vez los sepulcaron ya Independiente y los hinchas de River gritan que esta hinchada se merece ser campeón y por qué no y por qué no ha terminado el partido en el monumental River igual a la línea de Newells juega mañana con Unión y el Tatengue puede dar una sorpresa River 2 Independiente 1